Tengo que hacer siempre lo mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlos, nuestro destino así es Pokémon, gran amigo es, el mundo lo vamos a salvar Pokémon, tengo que atraparlos mi ideal, nuestro malo vencerá Te enseñaré y tú también, Pokémon Atrapalos ya, atrapalos ya Así que Uba esto quiere ser ¿Quieres convertirte en Quiero luchar, luchar, luchar con valor y convicción Corriendo riesgos sin dudar hasta ser el mejor Mi equipo es el mejor en cualquier lugar La victoria llegará El mundo Pokémon Pokémon, yo quiero ser Venga maestro Pokémon 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 Pokémon, los viajes yotos Pokémon yotos Todos quieren ser unos maestros Todos quieren ser unos maestros Todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar atajos Para ser siempre de lo mejor Debe tratar de hacerlo mejor día a día Hay que subir Si el mejor quiere ser Si el mejor quiere ser Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Otra forma de vivir Otra forma de vivir Un lugar mejor Un lugar mejor Con una nueva actitud Aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre de lo mejor Para ser siempre de lo mejor Pokémon yotos Pokémon yotos Pokémon yotos Pokémon yotos Pokémon yotos Pokémon, Pokémon, Pokémon Ahora Yo quiero ser lo máximo De todos el mejor El ser en toda prueba Sin sentir temor Mi mente será más La perfección mi fin Que el mundo sepa que yo soy así Quiero siempre el triunfo Quiero ser un gran campeón Quiero siempre el triunfo Ser mejor cada ocasión Pokémon, sí, sí Quiero siempre el triunfo Pokémon, los campeones de la liga Mi amor Un gran maestro quiero ser Y solo debo creer Sé que podré triunfar Y nada lo podré evitar Llegaré a ser campeón Esa es mi ilusión Por la maestría y fe El mundo está esperando a ti Y yo sé que un día Me concederé Y lo que debo hacer Pokémon, la búsqueda del maestro Pokémon, la búsqueda del maestro A nuestra amistad, seamos unos siempre a luchar Que fuego ya hay que acabar Sé que hoy ganaremos esta batalla ¡Pokémon! ¡Enfícate! ¡Pokémon! 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 ¡Reto máximo! ¡Pokémon! 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 ¡Pokémon!